Hola Trevor, ¿qué opinas de los últimos diseños tan humanizados de los Brawlers? Digo, en la beta los legendarios eran dioses por sus diseños, todos los amaban Ya, a ver, a mí eso no me importa mucho, Godeig sí que es algo que lo decía mucho eso Godeig siempre, en... de hecho, estos, espero poder decirlo, espero que no me quiten el código por decirlo Cuando fuimos a Disneyland, al Mundial, a ver el Mundial, que estaba todo el equipo de Supercell Nos hicieron varias actividades, ¿no? Un día nos llevaron a ver París, a la Torre Eiffel y eso Y otro día nos hicieron una... Frank Supercell nos dio una charla donde nos explicó todas las siguientes actualizaciones Te lo juro, es real, es real, que ya no me acuerdo, la verdad Los nuevos Brawlers que van a salir, las nuevas cosas y bla, 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 y mil cosas Y luego había una tanda de preguntas y respuestas Y Godeig hizo esa misma pregunta, tío De que por qué ahora todos los Brawlers estaban tan humanizados Y tampoco había una explicación, pero me ha hecho acordar de eso ¿Qué preguntaste tú? Yo hice una pregunta, es verdad, yo pregunté acerca de la... De la lupita, tío Que por qué no intentaban elaborarla más Porque los randoms eran el problema del juego Y por qué no intentaban elaborarla un poco más ¿Cómo que humanizados? No entiendo Sí, en plan, mira, mira Crow, es un pájaro Mira Mr. P, es un pingüino Mira Spike, es un cactus Mira no sé qué ¿Sabes? Que antes, León Vale, es como un humano, pero tampoco tan humano, ¿no? Godeig, por ejemplo, se queja Que ahora todos los nuevos Brawlers son humanos normales Booster es un humano normal con gafas ¿Sabes? El chest ¿Sabes? No sé A ver, a mí eso no me importa mucho, ¿eh? Lo de... Lo de los diseños de los Brawlers Pero bueno Sí que... A mí sí que me molan más esos Brawlers que no son humanos ¿No? Como el Otis Que es en plan una criatura rara del océano El Sprout es un robot ¿Sabes? A mí me molan que no sean humanos Pero bueno ¿Sabes? Que tampoco pasa nada, ¿sabes? El Ash Que es como... A ver, ¿el Ash es un humano? Sí, ¿no? Pero... Sí es un humano el Ash ¿O qué es? Supongo que sí Son experimentos de Star Park Son experimentos de Star Park Y el... Ah, vale Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Eh... Ya, y el Spike de dónde sale Y el Crow de dónde sale Esos Brawlers molan, tío El diseño de Crow mola que flipas En verdad El cuervo este Hombre, el diseño realmente no se lo ancoraba mucho Realmente un cuervo Que se llama cuervo Y que es un cuervo Y que todo cuervo, ¿sabes? Pero... Eso no es por la nueva diseñadora Me gustaban más Sí, es verdad Hubo un cambio de diseñador Antes había... Antes el que hacía los personajes Era uno Y luego otro Y sí Sí, sí, sí Antes había uno que se llamaba Paul Y ahora uno que... Una que se llama Fernanda, creo Que hace los diseños de los Brawlers Y había mucho hate en Twitter De la Fernanda Esa es una... Y luego... Y otros El Paul ese era un inútil No sé qué O sea, no... Súper innecesario El hate, ¿sabes? Hateando a los que hacen los personajes En plan ¿Qué va? Yo soy Team Paul Yo soy Team Paul Porque la Fernanda Solo sabe hacer diseños Ortocromáticos inversos Y nada Pero es que el Paul Solo hacía diseños mitocondríacos Y ahí... Discutiendo por eso, ¿sabes? ¿Expl dates? Solimos Quizás